Quisiera agradecerle a la municipalidad, en este caso ya viene haciendo esto por segunda ocasión y le felicito al departamento de cultura por llevar a cabo este tipo de evento que es muy importante no solo para nosotros sino para la niñez porque ellos día a día van conociendo lo que es la trayectoria de la vida anterior de lo que es el personaje más importante de Salangue. Pedro, cambiando de tema, estamos también de aniversario de la parroquia acá en Salango ¿Qué nos resta de actividades en sí para el 20? ¿Cómo está lo del desfile, sesión su lengua? Bueno, en lo que lo resta de las festividades de la parroquia tenemos la llegada para el día domingo la llegada de los ciclistas que salieron desde Tulcán, ya hoy día gracias a Dios están arribando a Río Chico de Puerto Viejo 2 de la tarde están arribando ahí hoy día, pues tenemos una rueda de prensa 3 de la tarde en Río Chico y a toda la ciudadanía en general la invitación para el día domingo donde tendremos la llegada de algunos ciclistas alrededor de unos 30 están arribando ya el día domingo aquí ¿Hemos venido promocionando durante 15 días, más o menos 15 días desde que salieron los ciclistas desde Tulcán el día domingo tenemos también lo que es la caravana artística por parte de la prefectura el agradecimiento también al economista Leonardo Orlando que nos está ayudando, nos está apoyando pues bueno, invitado a todos ustedes, la invitación, le reitero la invitación para todo el personal y a todos y cada uno que nos escucha ¿Para el día del desfile de la sesión solemne, cómo está eso? Tenemos programado, ya estaremos en la sesión solemne en la escuela Felicísimo López Gracias a Dios contaremos con la presencia de las autoridades pues esperemos que Dios quiera nos salga bien